Hola amigos, hoy el fútbol está de luto, porque Delio Maravilla Gamboa falleció este jueves 23 de agosto en la capital Vallecaucana a los 82 años. La partida del histórico jugador de millonarios y la selección Colombia en luta a todo el balompié nacional. Maravilla ha sido considerado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos del fútbol colombiano. Con el equipo Albiazul logró cinco títulos y fue allí donde dejó una huella imborrable para todos los seguidores de millonarios. Gamboa, quien nació en 1957 en Buenaventura, Valle del Cauca, debutó como profesional en Atlético Nacional en 1957. En nuestro país también vistió las camisetas de Medellín, Once Caldas, Tolima y Santa Fe. También será recordado de igual manera por ser uno de los primeros futbolistas colombianos en triunfar en el exterior. Lo hizo en el Club Oro de México en 1959-1960, donde dejó gratos recuerdos. El exdelantero trabajó después de su retiro como entrenador de las divisiones de los embajadores, en donde formó jugadores que llegaron al profesionalismo colombiano. Así que bueno amigos, será recordado por todas las hañas que hizo en el fútbol profesional colombiano, especialmente para millonarios. Personalmente no tuve la oportunidad de verlo jugar, pero lo que he escuchado es que fue un gran delantero, uno de los mejores. Cinco títulos con millonarios, es algo increíble, algo espectacular. Así que en paz descanse, muchísimas gracias por tu fútbol, por tus enseñanzas y desde aquí le enviamos un mensaje de apoyo a su familia. Gracias Gamboa. Gracias. Gracias.